Adios y yo chingus, como estan el dia de hoy, bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con Mila Shiro de Shiro no Yume Hermana, seguramente ya leiste el titulo de este video, nuevamente volvemos a hablar de Mi comadre Mina, ex integrante de AOA, volvio a ser objeto de criticas, volvio a estar dentro del ojo del huracán esta señorita Por una serie de publicaciones que hizo dentro de Instagram, de que ya tenia novio, el publico estaba bien contento Pero luego se armo toda una revamparamba, un desbarajuste alla en las coreas, porque resulta que el vato tenia novia Y entonces empezaron a acusar a mi comadre Mina de ser la otra, de haberle bajado el novio a otra chicuela Mi comadre se defendia, decia que no, que ya habian terminado, osea que el vato y la otra chicuela ya habian terminado Por eso empezó a andar con Mina, pero al final resulta que no, que el vato engaño a la otra chicuela Y tambien engaño a Mina, porque no les conto la verdad, se armo todo un pedo hermanas El publico de Corea esta bastante, no enojado, sino esta bastante preocupado por la salud mental de mi comadre Mina Porque nuevamente con toda esta serie de publicaciones y declaraciones que ha hecho alrededor de todo este escandalo El publico pues vuelve a hablar acerca de la salud mental de mi comadre Mina Que es necesario que alguien la ayude, que ya le quiten las redes sociales Eso es lo que ha dicho el publico de Corea, que ya le quiten las redes sociales a Mina Porque el detonante principal de envolver en este circulo vicioso a mi comadre Mina Pues son las redes sociales, son las publicaciones que hace dentro de Instagram y todo el hate Y toda la critica que recibe por parte de los internautas a traves de los comentarios que le dejan dentro de sus redes sociales Vamos a hablar acerca tambien de que pues con toda esta controversia volvieron a salir a la luz Los temas de las acusaciones que hizo en contra de otra de las integrantes de AOA Y tambien vamos a hablar acerca de la postura del fandom de AOA Porque dieron un comunicado en el que desacreditaron las acusaciones que hizo Mina el año pasado en contra de las integrantes de AOA Vamos a hablar acerca de como pues el publico de Corea del Sur la esta culpando de haber propiciado De que los internautas, los comentarios maliciosos llegaran a las demas integrantes hermanas Es un tema bien complicado, el publico de Corea ya ha pedido justamente que pues le quiten las redes sociales Y en esa parte creo yo que comparto la opinion del publico de Corea Que le quiten las redes sociales a mi comadre Ya lo hemos hablado en muchos otros videos cuando hemos tocado este tema De Mina necesita ayuda profesional porque entra en un circulo vicioso En el que unicamente se esta centrando en querer complacer y quererle dar respuesta a todo el hate que proviene de alla afuera No hermana, mira tu preocúpate por ti, si a ti algo te hace feliz Si a ti te hace feliz estar en Instagram, tener novio, salir a caminar, hacer ejercicio Hazlo, el publico siempre va a hablar, el publico siempre te va a criticar Hagas lo que hagas Porque ese es el trabajo del publico Porque el publico no tiene otra cosa mas que hacer Que estar viendo a ver que hace la gente de alla enfrente Tu concéntrate en ti Curate tu Esta en paz contigo Si a ti te hace feliz tener un novio bueno Eso si Haz las cosas de manera correcta Porque creo yo que en este tema de tu novio En este tema del noviazgo que revelo recientemente Pues si, se le salieron las cosas de control Se le salieron las cosas de la mano Y es justamente por eso Porque necesita ayuda El patrón que hemos estado viendo de Mina Dentro de las redes sociales Es que siempre que sale una controversia Siempre que sale algo alrededor de ella Ella sale inmediatamente Como que siempre esta muy a la defensiva Y sale luego luego a querer dar una explicación De todas las situaciones No es necesario que vengas a tratar de explicarle A la gente de alla afuera lo que tu estas sintiendo Porque para eso primero tu debes de saber que es lo que estas sintiendo Primeramente debes de trabajar en eso Y es creo que la parte en la que esta teniendo fallas El caso de Mina porque no esta recibiendo la ayuda Cuanto tiempo ya sucedio de las acusaciones que hizo en contra de las integrantes de ello Y no hemos visto que la gente alrededor de ella se preocupe por ella Que le quiten las redes sociales Porque te digo claramente las redes sociales Es de donde proviene la mayor cantidad de comentarios negativos Que si hay un proceso En esta sanacion de mi comadre Con todo el hate que le llega a las redes sociales Claramente hay un retroceso Porque en vez de que mi comadre Tal vez mi comadre si esta luchando para salir de todo este pedo Esta trabajando para amarse a si misma Para poder poner orden en todo lo que esta pasando Porque justamente en una de las declaraciones que hizo En todo este tema Ella hablo que viene arrastrando cosas desde su niñez Que viene arrastrando cosas que ella ni siquiera se imaginaba Y que se dio cuenta cuando empezó a tener intimidad con otras personas Que le causaba cierta incomodidad Y que una vez que empezó a trabajarlo Empezó a ir a terapia Se dio cuenta que eran cosas que venía arrastrando desde hace mucho tiempo Y en las que esta trabajando Pero si tu estas trabajando en todo eso Estas trabajando en desintoxicarte De todo eso que vienes acarreando Estas yendo a terapia Pero de repente entras a tus redes sociales Y ves un titipuchal de comentarios negativos Claramente hay un retroceso Claramente te vuelves a intoxicar Y entonces estas cayendo En un circulo vicioso En el que tantito te desintoxicas Pero luego viene la demás gente Y te llega también Tiene que ver mucho el publico Mucho el publico de allá de Corea Si tu estas viendo que una persona La esta pasando muy mal Como porque vas y le picas todavía mas Como porque vas y le dejas mas hate Tu quien eres Para cuestionar las decisiones de otra persona Tu quien eres Para criticar a otra persona Critica tu vida Pon en orden tu vida primero Y mira Una vez que pongas en orden tu vida Te vas a dar cuenta Que no es necesario Estar yendo a repartir veneno Nada mas Porque si O a dejar tu veneno Ahí en las redes sociales Yo no estoy Mire Ni del lado de Mina Ni del lado de la otra señorita Ni del lado de las integrantes De yo Estoy como muy neutral Porque hay cosas Que si considero Que Mina necesita ayuda Pero también considero Que hay cosas Que Mina esta haciendo muy mal Como una de ellas Expresarse tanto dentro de redes sociales Porque esta Se esta vulnerando mas Esta desprendiendose de capas Y entonces se muestra mas vulnerable Y ahi es cuando el publico Cuando la gente culera Se da cuenta Y ataca No hombre Ay no Ahorita voy a hacer un corajon Porque Te voy a adelantar un poquito El fandom de YoA Ahí en Corea Dio un comunicado Acerca de su postura Por las acusaciones Que hizo Mina En contra De las demas integrantes De YoA Quien eres tu Para dar un comunicado Y para tener una postura Ante esa situación A ti como fandom No te corresponde Tener una postura Ni dar un comunicado Ni desacreditar Las acusaciones Que alguien esta haciendo Sean verdad o no Los que se van a encargar De toda esta situación Son los involucrados Por eso es que les digo Que era tan importante Que si se llegara A terminos De una investigación Porque Lo que iba a determinar La autoridad Es ver Si lo que estaba diciendo Mina Era realmente verdad Y se tomaran acciones Pero como todo esto Se quedo ahi En el aire La otra señorita Se salio de la agrupación Nunca acepto la culpa Ni se disculpo Nada mas como que se salio Se alejo Y eso es lo que alega El fandom de allá de Corea Que la otra señorita Jamas acepto la culpabilidad De lo que la estaban acusando Esto que hace Hace quedar A la otra persona Que esta tomando el valor De evidenciar esto Como una persona mentirosa Y luego vienes tu como fandom A desacreditarla Sin saber Si lo que esta diciendo Es cierto O es verdad O que tanto es verdad Y que tanto es mentira Entonces A que estamos jugando Quien eres tu Eres psicologa Eres terapeuta Las del fandom son que Especialistas de salud mental Para venir Y desacreditarla No señora Perdóname Pero tu no estas en la postura Osea tu no tienes La autoridad Ni moral Ni juridica Ni de salud Ni medica Para venir Y dar un comunicado Que si le crees O no lo crees Bueno si ya lo crees O no lo crees Es muy tu problema Y es muy tu opinión Y la puedes tener Y cada quien es libre De tener una opinión Y menos A través de la Imagen de un fandom Porque esto Tiene un impacto Muy grande En la opinión Del público Y en la salud De esta persona Nosotros no sabemos Como esta mi comadre Mina Lo unico que sabemos Es que esta sufriendo Por todas las situaciones Y luego Alrededor de todo Y alrededor de esto Se han desencadenado Una serie de situaciones Que no la han favorecido Y que en vez de ayudarla Parece que mi comadre Va mas implicada Si estas preocupada Por las demás integrantes No vas y le dices A la persona Que claramente Tiene un problema Que claramente Esta pasando Por una situación Desventajosa Vas y le exiges A la agencia En lo que se escudaba Este comunicado Del fandom De AOA Es que Nina Habia dicho Que la Ex integrante De AOA Esta señorita Le habia prohibido Ir a ver a su padre Pero despues Habia dicho que no Que ella se habia estado Como que habia incongruencias Cosas que no cuadraban Y de ahi se basaba El fandom Para no creerle A Mina Lo que estaba diciendo Entiendo El enojo del fandom Entiendo que el fandom Diga Ay pues Ahora ya no estan promocionando Bueno Pero eso vas y se lo exiges A la agencia Si quieres que las demas Integrantes de AOA Sigan promocionando Pues bueno Vas y le exiges A la agencia Le pides a la agencia Pero no Desacreditas Lo que esta diciendo La otra persona Porque no sabemos No estuvimos ahi En esa situación No vivimos con ellos 10 años En el mismo departamento No compartimos nada Lo unico que compartimos Fue la musica Que nos dieron Pero si tu estas enojada Porque las demas integrantes No estan promocionando Bueno Chihuahuas Exigele a la agencia No le vienes a exigir A una A una persona Que la esta pasando mal Que se atrevio a decir Y evidenciar situaciones Que no sabemos Si fueron verdad O son mentira Pero en En toda esta situación Se ve claramente Que la señorita La esta pasando mal Ay no hermanas De verdad Yo cuando lei El comunicado Que dio el fandom De Corea De AOA Si dije No Muy mal Osea Muy muy mal Me quede Yo Chuk Se me fue la peluquita Para atrás Su postura Debió haber sido Neutra Su postura Debió haber sido Que las cosas Se arreglen Y que esto Llega al mejor Acuerdo Siempre Velando Por Or del grupo Porque se supone Que son el fandom Del grupo Si querían evidenciar Que el grupo No esta promocionando Y que las demas integrantes Se vieron afectadas Por toda esta situación No tenian que desacreditar Ni a ella Pero tampoco tenian que Culpar a la otra Osea No tenian que tomar Ningun bando El bando Que debian de tomar Era el del grupo Apoyar al resto De las integrantes Que siguen dentro De AyoA Y basarse en eso Era muy facil Comadres Si el fandom Lo que buscaba Era dar una postura Un comunicado Con una postura En relacion Al futuro De las demas integrantes De AyoA Que siguen promocionando Supuestamente Con el grupo Lo que debio haber hecho Fue decir Saben que Sabemos Que existe un tema Que existe una controversia Que involucra A dos ex integrantes De la agrupacion Pero es un tema En el cual nosotros No podemos influir Es un tema En el cual nosotros No podemos tomar partido Porque no conocemos Las situaciones No conocemos el contexto Y las personas Encargadas De mediar esta situación Deberian de ser Las personas involucradas Pedirle a la agencia Que este conflicto Entre dos ex integrantes No influyera En las promociones Del resto De las integrantes Que la agencia No basara Las decisiones Del futuro Del grupo En esta situación Para que las demas Integrantes No se dieran involucradas Es un tema Bien complicado Hermanos Porque tambien Tiene mucho que ver Con la percepcion Que tiene el publico De Corea Acerca De toda esta situación Tambien tiene mucho que ver De donde proviene El mayor numero De fanaticos De AyoA Y de donde proviene La mayor cantidad De ventas Si proviene Del extranjero Bueno en ese caso Si se podria seguir Trabajando Con el resto De las integrantes Pero si el principal Mercado de ello Era Corea Pues claramente La agencia No va A correr el riesgo De volverlas A sacar A promocionar Cuando hay un tema Bastante polemico De por medio Que en vez de tener Beneficios Para las demas Integrantes Pudiera tener Consecuencias negativas Entonces Tambien No se Como fans Creemos Saber muchas cosas Y creemos Poder entender La situación Pero recordemos Que esto es Un negocio Que para la agencia Los grupos De Kpop Son un negocio Y si estas viendo Que hay un agente Externo Que puede dañar Tu negocio Pues no lo vas a exponer En conclusión Se me hizo A mi personalmente Muy fuera de lugar El comunicado Que dio La fanbase De AOA Allí en Corea Quien se encarga De mediar Todo esto Pues se supone Que se debería De encargar Una autoridad Pero no puede ser Así porque Ninguna de las dos partes Ha querido llevar Esto a un termino legal Si si ninguna De las dos partes Esta interesada En aclarar Toda esta situación Pues no se va a aclarar Porque tampoco Es como que La autoridad Intervenga Y diga A ver vamos a poner Fin a esto Y ya vamos No Tiene que haber Un antecedente Por parte de una De las personas involucradas Digo igual Yo no conozco de leyes No se como este Todo este pedo Pero te digo La postura que debemos De tener nosotros Como fans Y ademas fans Internacionales Que es nada mas Observar como se desarrolla Toda esta situación Y tratar de ayudar A las personas involucradas Porque si Tal vez muchos de ustedes No compartan esta idea De que Hay que ser empaticos Con la otra señorita A la que están acusando Pero si debemos De ser empaticos Una Porque No sabemos como sucedió Todo ese pedo Alla adentro Y luego Porque En caso de que Fuera cierto Todo esto Porque les digo Hablamos de suposiciones Porque todo esto Pues Al final de cuentas Como no hay una Investigación oficial No podemos hablar De situaciones concretas Hablamos de suposiciones De suposiciones Basadas En lo que dijo Mina Y basadas también En lo que dijo La otra señorita La Park Jimin Osea tenemos que darle El beneficio de la duda El beneficio de replica A ella También no podemos Dar por sentado Que todo lo que Está diciendo Mi otra comadre Es verdad Porque ella No está hablando nada Porque ella No está saliendo A aclarar nada Porque no le hemos dado El beneficio de la duda Eso también es bien importante Dentro del público Y dentro de la postura Del público A la hora de Sacar juicios Y a la hora de Emitir una opinión Darle el beneficio De la duda A la otra señorita Porque no sabemos Si realmente Lo que está diciendo Mi comadre Todo es verdad O hasta que punto No Hasta que punto Si Saben Entonces Ay no Les digo que es un tema Bien 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 complejo Hermano Lo que si se puede rescatar De todo esto Es que Mina Si necesita ayuda Es que Mina Claramente Le está pasando mal Y yo no sé Que está haciendo La gente alrededor de ella Yo no sé Que pasa Que no vemos Que la ayuden Que no vemos Que la familia No dice nada La familia callada Oye Si estás viendo Que tu hija Tu hijo Estás viendo Que tu hermana Tu tía Está sufriendo En redes sociales Pues bueno Vas y le desconectas El modem Vas y le cierras La cuenta de Instagram Vas y le quitas El teléfono Le desinstalas La aplicación Vas Sales y dices ¿Sabes qué? No hemos visto Que la familia de Mina Salga Pero ni siquiera A decir Pío No sabemos Si la familia La está ayudando Si no la está ayudando Aquí si Necesitamos exigirle Así como le quieren Exigir a la agencia Exigirle a la gente Cercana a Mina A la gente Que está a cargo de ella Oigan ¿Qué está pasando? Se está medicando Está yendo a terapia Está trabajando en esto ¿Qué onda? ¿Quién le está haciendo caso? Pero si la gente Alrededor de ella No sale Amigos ¡Nadie! Nadie dice nada La única que habla La única que enfrenta Y agarra al toro Por los cuernos Es Mina Porque es la que está En las redes sociales Es la que está Di, 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 di Pero también Hermana Mina Mira Así como dices Así como sales a dar Tus Así como le contestas A los haters También necesitamos saber Como público Que te has seguido Como público Como fans Necesitamos saber Qué estás haciendo por ti Necesitamos saber Si estás yendo a terapia ¿Por qué? Y no es tanto Porque te exijamos Que Oye Cuéntanos Continuos No Pero ya has hecho público Todo este proceso Ya has hecho público Todo este tema No te pedimos Que nos digas Ay estoy yendo a terapia Y he hablado Estos temas No Lo único que queremos Que nos digas es Estás recibiendo atención Estás recibiendo ayuda Estás yendo a terapia Si o no Nada más No nos des más explicación Pero si nada más Vienes y nos traes Problemas y problemas Y problemas Y problemas Y situación de esto Y el novio Y me dijo Y me dijeron Y me pusieron Pues claro También es También por eso El público Se te va a la yugular Comadre Cierra la Instagram Ya desconecten El modem a mi comadre Y no por mala onda Sino por su bien Para que ella pueda sanar Cuando ella esté lista Preparada Y pueda afrontar Toda esta situación Que regresa a las redes sociales O si no Mira comadre Desactiva los comentarios También tú Y nada más Dedica tu Instagram A publicar cosas bonitas Porque si también Te la pasas Nada más Publicando cosas negativas Pues te vas a llenar De cosas negativas Hermana Pero bueno hermanas Ustedes pensarán Que esto ya se acaba acá No hermanos Porque realmente El tema central De este video Era acerca De su noviazgo Que se hizo público Hace un par de días atrás Hace 15 días Mina publicó Unas fotografías A través de su cuenta De Instagram Con un chico En los comentarios Todos le empezaron A preguntar Ay es tu novio Cuéntanos de él Al final de cuentas Mina terminó Confirmando Que si era su novio Que había iniciado Una relación Con esta persona Reveló su nombre Reveló su rostro Y todo el público Estaba muy feliz El público Estaba muy contento Porque pues Mina nos estaba Compartiendo una faceta Feliz de su vida Algo que estaba Disfrutando Y nos estaba Haciendo partícipes De ello Entonces El público A través de los comentarios De estas publicaciones Le empezó a pedir A este sujeto A este vato Que ayudara A Mina El público Estaba muy contento Porque iba a haber Una persona Que posiblemente Podía ayudar A Mina Uy Equivocadísimas Porque lejos de ayudarla Me la embarró Más en un pedo Resulta que el vato No había cortado A su novia Estaba saliendo Con las dos Con las dos Al mismo tiempo Así lo reveló La Mina Y así lo reveló La exnovia Porque Cristo Rey Cuando Mina Revela Estas fotografías A través de su cuenta De Instagram Y le hace saber Al público Que tiene una relación Con este vato La exnovia Del vato Que en ese entonces Todavía era su novia Se le fue La bocachueca Se le fue La peluca volando Porque Pues Todavía andaban El vato Todavía no la terminaba Y ella se va enterando Que Ya está saliendo Con esta otra niña Con la Mina No hombre La mujer No hombre La exnovia Que a ese punto Todavía era novia Le reclamó Le dijo Oye que está pasando Y pues bueno Como nos enteramos De todo este pedo Ahí te va Resulta que cuando Mina Le revela Al público Que estaba en una relación Con este vato Amigos Muy cercanos A la exnovia Que para ese entonces Todavía era la novia Empezaron a revelar A través de foros De internet Que este vato Tenía novia Y que no la había Terminado Y que Mina Sabía de esto Que Mina Sabía que este vato Tenía novia Porque Mina Supuestamente Le había mandado Mensajes a este vato A través de la instagram Después Mina Reveló que si Que mandaba Que platicaba Con muchos fans Y con muchos fans Varones Con hombres Que platicaba Pero eso no lo hacía Una Público de allá de Corea Dejemos de Estigmatizar Las relaciones Entre hombre y mujer Si una mujer Quiere hablar con un hombre Como amigos Dejenlos A ustedes Que chihuahuas Les interesa Porque mucha gente Le estaba criticando Que porque habla Con tantos hombres Y ya le andaban Tachando de todo A mi comadre Dejenla Si esta soltera Y quiere ligar Que ligue A ustedes ¿En qué les afecta? Muy su vida O en ti Aquí te afecta Si tú no lo puedes hacer Pues mira Es tu problema Mira, mira Ahora ella Por tus cosas Retrógradas Que tienes en la cabeza No va a poder hacer Las cosas Mi comadre Ah no Porque esto no es lo único Porque ahorita Te voy a contar Que también me la andaban Tachando Porque mi comadre Tiene vida Activa Tiene 30 años ¿Qué pensabas? Que se le iba a vivir En el celibato ¿Qué piensas? Que todas las gente Los chavitos De 18 a 20 años Ya están más experimentados Que tú y yo Que tenemos casi El doble Bueno, no el doble Tampoco estoy tan vieja No, tengo menos Ahorita los chavitos De 18 años Vienen más despiertas Que nosotras Entonces Dejemos de estigmatizar Y de estereotipar Y dejemos de juzgar A la gente Por su vida Si tú O yo O tu vecino O tu vecina Quiere andar como papalote En la casa de los vecinos Y son solteros Que lo hagan Y si no son solteros Bueno ¿Qué chihuahuas te interesa? No sabemos La gente toma Sus propios decisiones Al rato A los que les va a llegar El karma Son a ellos No a ti Si tú y yo Queremos andar De pie a pa Subir y bajar De la cama De cualquier hombre Bendiciones Si quieres que te pongas De cabeza Adelante Hazlo No te limites Por lo que Ay ¿Qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el vecino? Que diga lo que quiera El vecino va a hablar Bien o mal De ti De todos modos No te preocupes A ti que no te preocupa Lo que va a decir La vecina El vecino La vecina chismosa Que está Ahí en la rendija De la puerta Viendo a ver Quien sale Quien entra De tu casa Déjalo Al contrario Que vea lo que te comes Pero si nada más Estás preocupada Por el que va a decir la gente Por el que Ay como me va a ver Bueno Regresando al tema de Mina Porque yo ya me fui Bien horrible Pues bueno Mina Eh Ah Salen los amigos De esta persona Decir oigan Saben que Este vato Pues está engañando A Mina Y engañó a nuestra amiga Porque Ajá Toda la situación De repente Se volteó en contra de Mina Lejos de cuestionar Al vato Empezaron a cuestionar A Mina Claramente Ah Porque luego Mina Salió a decir Saben que No Yo no estoy engañando A nadie Porque el ya Termino con ella Y yo no tengo la culpa Yo no me puedo hacer Responsable Porque si Después de haber Terminado con ella El se enamora de mi O nos enamoramos Es el ciclo de la vida Lo que dijo Mina En sus primeras declaraciones Es que El vato Le había dicho a ella Que ya había terminado Con la señorita Y que por eso Empezaron a andar Que si se habían conocido A través de DMs De Instagram Pero que siempre Bajo esta premisa Que iban a Empezar a tener algo Cuando el terminara Con ella Y entonces El le dijo a Mina Que ya había terminado Pero resulta que no Entonces aquí Las dos personas Engañadas son Mina Y la otra chicuela El vato El vato que es el El que andaba ahí Después de que esta señorita Se enteró Que este vato Andaba con la mina Ella lo mandó a volar Ella dijo No señora A mi no me vas a ver la cara Entonces ella Terminó con él Y el vato le dijo Como de que Ay perdóname Porque te hice sufrir Hasta el final Y no se que Y pues bueno Ahí se acabó Pero ella quedó Pues bastante afectada Por toda esta situación Porque además Se enteró de shock Se enteró por los medios De comunicación Ni siquiera fue el vato De decirle Oye Ando con tal persona Ya no tenemos nada No Mi comadre Se fue a enterar Por los medios De comunicación Y claro Imagínate tú Que según tú Estás bien contenta Con tu vato Y resulta que el vato De repente ya tiene otra No hombre A mi se me cae la matriz Se me va todo para abajo No Antes mi comadre No perdió la peluca El chiste es que Luego de esto Mina hizo una serie De declaraciones A través de Instagram Donde había dicho Que el padre De esta otra chica Los había estado amenazando A ella Y al vato Incluso amenazas Bastante fuertes Y que la estaba llamando Por palabras Bastante Pues Fuera de lugar No No te digo las palabras Porque te digo Que luego la YouTube Se pone medio intensa Luego de estas declaraciones Salió La otra Señorita La La que es la exnovia Decir Oigan No Aquí todo está bien confundido Mi papá nunca Ha contactado a Mina Nunca ha hablado de Mina Si contactó A mi exnovio Pero para pedirle Que quite todas las fotografías Que tiene Mías En su cuenta de Instagram Nada más Pero nunca Se refirió a Mina Y yo les voy a mostrar Capturas de pantalla De la plática Que tuve con Mina Y entonces En esa captura En esa conversación Se puede ver a Mina Muy como Como un poco grosera Como un poco seria En las respuestas Que le estaba dando A esta chica Lo que Mina dijo Es que nunca recibió amenazas Por parte del señor Directamente Sino que había escuchado Es que también Tu comadre Mina No Ahí si te equivocas Porque no puedes salir a decir Oye me está amenazando Fulano o tal Si no te lo ha dicho Directamente Si te lo vino a contar Fulanito Zutanito De que fíjate Que alguien está diciendo Esto de ti Pues bueno No sales y lo dices Y lo afirmas Porque ahí la que está mintiendo Pues si Hermana Mina salió a decir Que todas las Lo que había escrito Acerca del papá De esta chica Y de las acusaciones Que estaba haciendo Las había hecho Por En base A lo que había escuchado De otras personas Y rumores Que le habían llegado Pero que ella no había recibido Directamente esas amenazas También habló Acerca de que Le habló cortante Y muy seria A esta chica En las capturas Que reveló Porque ella estaba muy enojada De todo lo que estaba pasando Porque la estaban acusando De haber sido la otra Y de haberle robado el novio a ella Que ella estaba muy enojadísima Pero al final de cuentas Reveló que Cuando todo esto se destapó Habló con el vato Y el vato le reveló La verdad Y le dijo que si Que no había terminado con ella Y que ella andaba con la mina Entonces ahí mi comadre mina Decidió romper la relación Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Dijo que estaba muy agradecida Porque toda esta situación Se había hecho pública Y así ella pudo conocer La verdad de esta persona Y conocer la verdad De este vato Que le estaba engañando Se disculpó Con el padre Y la familia Y los amigos De la otra chica Se disculpó Por haber sido la otra Porque al final de cuentas Pues si Ocupó un momento Ese papel Porque este vato Pues Y no fue culpa de Mina Ni fue culpa de la otra chica Fue culpa del vato Que las engañó O sea Si nos ponemos a pensar Fue Pues el vato Que no tuvo los Los tanates Los ovarios Para decir Sabes que Ya no Ya no podemos seguir Con esta relación Me he enamorado De otra persona Y pues mira Aquí se rompió una taza Cada quien para su casa Y entonces si te vas Y ya andas con la otra Tampoco pasa nada No podemos Tampoco juzgar a la persona Por la Por la forma en la que Se enamore rápido De otra persona O no rápido Cada persona Tiene su propio ciclo De duelo Y hay personas Que lo superan así Y hay personas Que nos dura 6 años Y no pasa nada Mina dijo Que ya había terminado Con él Se disculpo Con todas las personas A las que pudo haber afectado Y a las que daño Con toda esta situación En todo este proceso Y en todo este escándalo Fue también cuando salió La postura del fandom Porque también Mina empezó A involucrar El tema De la otra señorita Híjole Fue un tema Que no se debió Haber involucrado En uno de los envíos Que hizo Echó un comentario Al aire Donde dijo que Pues durante el tiempo Que ella compartió Con la CEO Había un integrante Que le gustaba mucho Andar disfrutando De su vida Que digo No tiene nada de malo Pero ya sabemos Como son depuritanos allá Y entonces el público Y ese comentario De Mina Generó que le llegara Hate A las demás integrantes De E.O.A Porque ya sabemos Que el público Pues si tiene todavía Esto de juzgar A las personas Por su Que eso está muy mal En esa parte Si mi comadre Mina No debió haber lanzado Ese comentario Porque evidentemente Se desató Toda una ola de hate En contra de las demás integrantes Y otra cosa De la cual es culpable El público Y aquí si es meramente El público Es de juzgar A las personas Por su vida Así Son mayores de edad Si quieren hacer de su vida Un papalote Que lo hagan Tu no tienes Por ser fan O por ser seguidor O porque mis comadres Son idols Ellas por ser idols No tienen La responsabilidad Y no están sujetas A que tu puedas Juzgar su vida privada No por ti Y no por ser idols Van a vivir en el celibato Déjame te informo De una vez Porque tu también coges A ti también Te meten cosas por el oyuki Entonces no me vengas a mi Aquí a salir con cosas puritanas Señora O que Haga mis comadres Del público No cogen No son de papel No son de plástico Para que no hagan nada Para que no sientan Y no por eso Los debemos de juzgar A nadie en el mundo Se le debe de juzgar Por su vida De eso de una vez Yo te digo Y si tu eres de esas personas Que dice Ay Es que es Esto Porque anda con este Y con el otro Déjalo Que A ti te duele Porque no lo puedes hacer Porque quisiera ser ella O el Ay no Me caga Por eso es que yo ya no quería Hablar de estos temas Porque Luego yo me pongo bien furica Y pues bueno chingos Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Activar la campanita De notificaciones Dejenme acá abajo Lo que opinan Acerca de toda esta situación Y pues nada hermanos Nos vemos hasta el próximo video Bye bye